Ok, ahora en torno a mesas quiero presentarles al hermano de un compañero que se lo llevó el COVID a nuestro compañero de toda la vida que trabajó con nosotros, Rafita Millán y ahora viene a trabajar con nosotros su hermano, Carlitos Millán, que les viene a ofrecer un set de corazón y dedicamos a su hermano en su memoria y para que lo disfruten todos ustedes Tornamesa, DJ, Carlos Millán, continuamos, este es el show del bacotoso, ¡Samsen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!